Desde la Noria a Durango De allá traigo este corrido Año del noventa y seis Como olvidar a un amigo Edelmiro se llamaba Y Güereca su apellido Güereca estaba en su casa Sin preocuparse de nada Enfrente había mucha gente Un baile se celebraba Cuando alguien tocó su puerta Ya le tenían la emboscada Salió a ver que había pasado Porque su puerta golpeaba Al abrir lo acribillaron Sin darle tiempo de nada De los que hicieron los hechos Nadie ha querido hablar nada Murió Edelmiro Güereca Lo ha sorprendido la muerte Cuando el hombre es decidido Nunca le llegan de frente Siempre así actúan los cobardes A traición cobardemente Muchos amigos tenía Muchos amigos tenía Por la Noria hay muchos lados Un gallo con escolones Un gallo con escolones Que las pruebas había dado Por defender su pellejo Frente a frente había matado Adiós Adiós parientes y amigos Adiós mi cuaco retinto Adiós mi escuadra plateada Calibre 45 Desencargo Desencargo a los cobardes Ay páguenles con lo mismo ¡Gracias!